Yo soy el que te pongo el látigo, para que tu me des revolución Y quiero que me des tu, feliz que me baile, si si para darte mi sabor Yo soy el que te pongo el látigo, para que tu me des revolución Y quiero que me des tu, feliz que me baile, si si para darte mi sabor Métete en el cuento que no es invento y métete en la moda que no incomoda Mira que los hombres bonitos no le dan, ni un bocadito no le dan Ni pa' que prueben, no le gustan las mujeres Yo soy el que te pongo el látigo, para que tu me des revolución Y quiero que me des tu, feliz que me baile, si si para darte mi sabor Yo soy el que te pongo el látigo, para que tu me des revolución Y quiero que me des tu, feliz que me baile, si si para darte mi sabor ¡Revis Magallum! Yo soy el que te pongo el látigo Para que tu me des revolución Y quiero que me des tu feliz que me bailes Exi para darte mi sabor Yo soy el que te pongo el látigo Para que tu me des revolución Y quiero que me des tu feliz que me bailes Exi para darte mi sabor Métete en el cuento que no es invento Y métete en la moda que no incomoda Mira que los hombres bonitos no le dan Ni un bocadito no le dan Ni pa' que prueben No les gustan las mujeres Yo soy el que te pongo el látigo Para que tu me des revolución Y quiero que me des tu feliz que me bailes Exi para darte mi sabor Yo soy el que te pongo el látigo Para que tu me des revolución Y quiero que me des tu feliz que me bailes Exi para darte mi sabor Y quiero que te pongo el látigo Gracias.